Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a la batalla más larga de la primera guerra mundial, pues el comentario más votado fue este. Teniendo en cuenta que la batalla de Verdun no fue un enfrentamiento singular de la gran guerra, sino una larga campaña que se extendió a lo largo de varios territorios, he tenido que seleccionar nuevamente un encuentro más exacto, y decidí elegir uno de los puntos más cercanos a la ciudad que consiguió capturar a Alemania, lo que nos lleva a la batalla del Fuerte de Baus, o Fuerte de Bo, como prefiráis decirlo. Como ya os adelanté, esta será la última recreación histórica de momento, porque el próximo vídeo será el estreno de Navy Seal. Pero no os preocupéis porque las recreaciones no se acaban, así que id corriendo a los comentarios y poned qué batalla queréis para cuando vuelvan las batallas históricas, porque entre series haremos pequeñas pausas con rondas de dos o tres recreaciones, así que atentos. Bueno, volviendo al tema, en mi Instagram dejé que vosotros decidierais qué bando queríais que controlara, y el resultado de la votación, muy reñido, fue Francia. Así que vamos a recrear la posterior reconquista francesa tras la caída de este. En fin, antes de empezar recordaros que podéis apoyar el canal dejando un buen like, suscribiéndoos y sobre todo siguiendo mi Instagram para que no os perdáis ninguna de las próximas noticias, para que podáis participar en las votaciones, para que veáis un par de memes y muchísimas cosas más. Dicho todo, y sin más que añadir, que comience el vídeo. El asalto final. Ha comentado. Los silbatos suenan y nuestras tropas atraviesan las trincheras, con un único objetivo. Capturar el fuerte de bomba. Vamos a retomarlo, cueste lo que cueste. Tampoco enruinos tras la conquista alemana y nuestro actual ataque de artillería. Recientemente lo hemos bombardeado por todo esto. Pero aún así, hay muchísima presencia de enemigos alemanes. Este fuerte está muy, pero que muy bien. No va a ser nada fácil de atravesar esa línea. Pero en fin, tendremos que aprovechar que los soldados alemanes están muy resistentes. Venga, avanzad, sin miedo a la muerte. Vamos a avanzar con todas nuestras tropas. Venga, venga, venga. Tomad posición. El planto derecho no va a ser nada fácil. Están muy bien posicionadas. Lo mismo por el izquierdo. Aunque el izquierdo poco a poco va cayendo. Tenemos el problema de los ametralladores. Los ataques de artillería ya han sido solicitados. De momento vamos a ir tomando posiciones avanzadas con nuestras tropas. Vamos, vamos. Continúad tomando posiciones. Hay soldados alemanes aún por la pucha. Ahí llega nuestra artillería. Vamos a ver cuánto conseguimos. Está haciendo un muy buen ataque. Las ametralladoras han caído. Venga. Avanzamos justo en sus trincheras. Vamos, vamos. Amatad corriendo todos. Tened cuidado en el alto del fuerte. En lo alto del fuerte aún quedan ametralladoras. Hay que conseguir abatirla. Venga, salid de allí. Tirad hacia las trincheras. Vamos, vamos. No os quedéis descubiertos. Estamos en posiciones muy vulnerables. Hay que buscar una forma de destruir estos ametralladores. Vale, están destratando. Eso tiene que ser tarea de nuestra artillería. Venga. Vosotros no os acobardéis. Continúad tomando posiciones nuevas. Ahí está nuestra artillería. Sí, sí. Vamos por aquí. Aún queda una ametralladora que destruir. Tened cuidado. Hay soldados alemanes escondidos. Abatidos. Genial. Esa ametralladora ha quedado pulverizada. Venga, 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 venga. No es el momento del descanso. Abatad por las trincheras. Vamos, vamos. Dos para arriba. Necesitamos cubrir el máximo territorio posible. A los túneles, deprisa. Todo es para abajo. Que se quede un buen puñado aquí arriba. El resto para los túneles. Vamos, vosotros también. Avanzad ya. Hay un ametrallador allí. Avanzamos por los túneles. Que nadie se quede rezagado. Fuego, fuego. 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 Arriba. Eso es. Venga, por la izquierda estamos consiguiendo entrar ya. Aqueles con estos túneles. Son muchas tropas. Regrupad y entréis juntos. Desde arriba y abajo. Desde ambos flancos. ¡Vamos! Adentro todo el mundo. Venga, seguid combatiendo. Que no se rinda nadie. Venga, venga. Por arriba también estamos tomando posiciones. La artillería nos va a echar una mano. Nos camientos, aguantad un poco. Venga, venga. Seguid resistiendo. Ahí llega la artillería. Sí, sí. Continuad así. Arriba. Los casamos por el fuerte. Eso. Al fondo en todo. Abatida eso. Por el derecho nos están consiguiendo retener un poco. Pero lo estamos consiguiendo poquito a poco. Cuidado las granadas. Fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí. Vamos, eliminad a los de fondo. Ya quedan muy pocos de esos. Por arriba también. Es una ametralladora. Esto va a ser bastante complicado. Tendremos que avanzar sí o sí por los túneles. Salid de arriba. Meteros a los túneles. Vamos, vamos, vamos. La zona izquierda es nuestra. La ametralladora va a ser un problema. Necesitamos una granada hasta allí. Pero creo que de momento no llegamos. Tírala igualmente. Eliminamos a los del fondo y tomamos esa posición. Vamos, necesito un pelotón allí ya. Venga, pa' adentro. Vamos, vamos, otro más. Eso. Los equipos de la zona superior tienen que encargarse de esos soldados. Vale, ahora. Preparado. Tira. Oh, vaya. Vaya. Necesito más tropas aquí. Venga, un pelotón conmigo. Atravesad la ametralladora. Llegad hasta aquí. Están llegando soldados alemanes. Nos están reventando todos. Cuidado. Ten cuidado. Al menos me están cubriendo con estos de arriba. Un combate contra este. Perfecto. Muy buen trabajo. Sigue así, pero que no te vean los de arriba. Ahí viene otro. Estamos atascados. Necesitamos sí o sí que el flanco derecho avance ya. En el izquierdo estamos ahora mismo bloqueados. Nos tienen completamente ganada la altura. En este flanco no lo estamos teniendo precisamente fácil. Pero somos muy superiores en número a ellos. Hay que aprovechar ese ya. Venga, venga, todos arriba. Que no se quede nadie rezagado. En el flanco derecho no lo estamos teniendo precisamente muy fácil. A por ese de ahí. Bien, buen trabajo. Eso es. Ir rodeando. Tenemos la espalda de los ametralladores. Al otro. Perfecto, haceros con la ametralladora. Venga. Venga. A la espalda de los ametralladores. Esto es. Giranda, giranda. Venga. Para adentro. No os quedéis rezagados. Venga, venga. Todos para adentro. Eso es Venga, todos Unidos sois invencibles Adelante, adelante todo el mundo Sus ojos están puestos en el flanco derecho Es nuestro momento de avanzar Eso es, genial Venga, 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 los rodeamos Quiero un equipo allí A la derecha Vamos, un pelotón El reo estoy tomando posiciones Los estamos rodeando Eso es Bien, este equipo conmigo Rebatiendo Hay otro Que no escape Genial Vamos, posiciones aquí Vamos, vamos Posicionaros todos El fuerte es nuestro Pero en la cara posterior del fuerte hay muchísima presencia enemiga Y la mayoría están escondidas en trincheras Y esto se tiene que encargar de nuestra artillería Todas las unidades al muro Quiero a todo el mundo defendiendo A todos Nadie escondido Al muro Eso Ahí llegan Sí, sí Ahí Se acabó Se retiran Ya no tienen nada Bueno chicos Bueno chicos Aquí finaliza el vídeo de hoy Una de las campañas más sangrientas de toda la historia de la humanidad Y ahora sí que sí Prepararos porque el próximo vídeo Es el estreno de Navy SEAL Una serie que creedme Va a ser legendaria En fin No olvidéis escribir en los comentarios Qué batalla queréis para la próxima adaptación Que haremos en la siguiente pausa de batallas históricas Y recordad que apoyarme es totalmente gratis Lo único que tenéis que hacer es dejar un buen like Y suscribiros si aún no lo estáis Porque todo lo que viene Va a ser increíble Y créeme que no te lo querrás perder De nada Cuidaros mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chau Chau